Plan y estrategias de crecimiento. Como decía en otro vídeo, existe un listado concreto de estrategias de crecimiento que se repiten en todas las empresas, en todos los sectores. Lógicamente la combinación de ellas es distinta en función de los recursos de la empresa, el posicionamiento, la estrategia, etc. Estas estrategias por las que optamos para crecer son, por ejemplo, tratar una mayor penetración en segmentos de cliente en los cuales ya estamos, ampliar territorio, incluir nuevos segmentos de cliente, lanzar productos nuevos, integrar diferentes unidades de la empresa, separar esas unidades en distintas empresas, la adquisición de otras empresas complementarias o competitivas o lanzar nuevas líneas de negocio. Estas estrategias se aplican en función del análisis interno o externos que hemos hecho de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, así como también la disponibilidad de recursos con los que contamos para poder invertir. En todo plan de crecimiento se especifican cuáles son estas estrategias y también se les asocia el volumen de crecimiento que pretendemos alcanzar con ellas, ya sea de forma porcentual o monetaria. Y finalmente las actuaciones que vamos a realizar para poder desarrollar, poder alcanzar los objetivos asociados a esa estrategia de crecimiento. Es decir, no solamente se trata de identificarlas, sino también de planificarlas en el tiempo.